Voy a hacer aquí un agujero Para colocar las minitas Todas Voy a estar ahorrador Vale, así el que caiga tiene probabilidad de no caer en la mía Porque me tienen que sobrar 9 para el siguiente Vale, subimos Increíble ¿Cómo va a caer? ¿Cómo va a caer el señor presidente? Señor presidente, usted antes molaba Antes de usted Me resultaba un poco Atractivo Pero desde que puso la ley esa De que podía ir gente a la cárcel Por poner minas Señor presidente, usted vale ¿Usted vale qué? Señor presidente Ahí está Ahí está ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? A ver, no quiero que se destruya nada Así que tampoco quiero que eso sea una super explosión Pero Pero bueno, va a haber explosión Ya os lo digo, eh Ya os lo digo Que aquí va a haber una explosión ¿Qué cae de pasar? Uh, Willy ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Qué susto! Oh, uh Uh, perdón, perdón Uh ¿Cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¿Estás bien, ok? Good, yes, yes I fell into a hole And it was a trap But I didn't lie I didn't die Very, very lucky Do you need help getting out Or are you ok? I think I am I think I am ok Oh, ok Well, um I'm just Dropping off a present For forever So if you need any help Just let me know, ok? Ok, ok Thank you, thank you Yes, of course, of course Vale, no puedo poner ninguna trampa aquí Eso está Eso está más claro que Clarín Vale, pues nos vamos No pasa nada Ya está Si te pillan Si te pillan Te han pillado Uy Vale, pero ¿Por qué FIT no sale en el minimapa? Vale, pero ¿Por qué FIT no sale en el minimapa? ện